¡Suscríbete al canal! ¿Tienes una estrategia de evasión si este trasto vuelca? En algún momento se deslizará por el arrecife. Más nos vale haber salido entonces de aquí con el registrador de datos. No es una estrategia de evasión mal uso, ¿no? Id con cuidado. Estamos en la cubierta C y vamos a la central de control de daños. Buscad la escotilla G-46. Nos llevará directamente hasta allí. Bien, ¿dónde está? Por ahí. ¡Adelante! Es la escotilla. ¡Recker la ha encontrado! Deja que te ayude con eso. ¡Ábrela! Vamos a pagar ahí. Sabes nadar, ¿verdad, Marine? ¿Verdad? Bucearemos hasta la cubierta central. Debería estar fuera del agua. ¡Preparaos! Tuya solita es hijo de puta. ¡Salta! Cuenta... 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.